¡Buenas gente! Hoy volvemos a Mar Z, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Vale, esto es listo. ¿Aquí qué? Se vienen por aquí, vale. De momento vamos a dejar las... las historias estas, ¿eh? Hasta que no tengamos pasta suficiente, no voy a ponerme a hacer cosas raras. Cosas raras como vender las torretas, me refiero. Eso para mí serían cosas raras. Vale, ahí van los drones. De hecho... Vale, venga, ¿qué coño? Y el resto para aquí. Ya tenemos seis torres funcionando. Seis torres funcionando. Y un edificio de economía sin usar. Soy la hostia. Vale, vienen más refuerzos. Así que vamos a pedir más refuerzos. Aquí, a ayudar un poco. Hostia, el tonto este ni lo había visto. Podría haber esperado un poco más para tirarle la nuclear ahí y joder también a este, pero bueno. Lo congelo por si acaso. Por si las moscas. Abramos esa puerta. Vale, listo. Esto estaría al máximo, ¿no? Podría poner otras dos torres por cada historia. O sea, podríamos poner una... dos... Y por aquí podríamos poner... Vale, espera. La voy a mover. Para poder colocar... una... y dos. No tengo suficiente, ¿eh? Vaya. Venga, se quedan todas ahí. Pedimos más refuerzos. Ya estamos hablando de diez torres de drones, ¿eh? Y todavía no nos hemos puesto con ninguna mejora... definitiva. Que ahora ya vamos a ahorrar para las minas. O sea, tenemos diez y ahora a por los campos de minas. De hecho, no voy ni a sacar los astronautas para no arriesgarlos innecesariamente. Al menos aquí arriba. Vamos a ponerlos aquí abajo. Ya ves. Lo que nos van a durar. Vale. ¿Quién es el primero al que le podemos poner campo de minas? Pues este mismo. Luego ir a este y luego este. Quiero poner campos de minas sobre todo en esta parte por donde van a venir los Tesla. Bueno, los Tesla o lo que salga, ¿no? Porque ahora mismo está saliendo Tesla pero vete tú a saber. Del búnker nunca sale nada bueno. ¿Por dónde más vienen? A ver. Ahora, estos tres estarían siguientes. Pues estos tres que están en el otro extremo. Por ejemplo. aunque quizás vamos a esperar a pedir refuerzos. Vale. Les quitamos el escudo. bien, 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 bien. Venga, más minitas por aquí. A la que mejoramos todas las torres con campos de minas pues por ejemplo vendo esto y utilizo este núcleo para poner más torres todavía. Y luego podemos hacer lo mismo por aquí. Aunque aquí está un poco más complicado porque estos los voy a necesitar. pero ¿qué me estás contando, amigo? Madre mía. Superweapon ready for use. A ver, esto era obligado, eh. Esto era obligado. Vamos, era un crimen de guerra no tirar una bomba nuclear encima de todo eso. Vale, y vamos a mejorar por aquí también. Falta este y este, ¿no? De momento creo que no ha despegado ni uno solo de los del cohete. Pues que claro los alcanzamos a una distancia que ya me dirás tú. Nada. Lo de los comandos está resultando ser mi favorita, eh. Y venga, otros 800 y creo que ya es la última torre. Ahora vienen de todas partes al mismo tiempo, eh. Ojito. De hecho, espérate. Hace falta moverlo. En verdad. O sea, no podría simplemente colocar uno aquí y otro aquí y que nos echen una mano. Y así tampoco renunciamos a nada, en verdad. Vale, y ahora ya me voy a centrar en armas. Que claro, ataques desde cuatro lados al mismo tiempo, ¿sabes? Pues igual a alguien se le ha ido un poquito la castaña. Bueno, se viene. Vale, voy a pedir refuerzos. Y mando aquí a todos los refuerzos posibles. ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, amigo. Te me calmas, eh, monstruo. Vale, hay que devastar donde se pueda. Es que realmente hay una cantidad de enemigos brutal ahora mismo. Vale, desde un lado listo. ¡La madre que me parió! A ver. Bueno, espera, los campos de minas, es verdad. Los campos de minas siempre se nos olvidan. ¡No! Super weapon ready for use. Conducing. Conducing. Congelamos. Y adiós. Conducing. Ya ves. Ah, pero espera que esto no se ha terminado aún. Vale, vale, no se ha terminado aún. Todavía se viene movida. Pero yo voy a poder mejorar esto, ¿verdad? Pediré refuerzos. Vamos a pedir refuerzos. Re-enforcements requested. Super weapon ready for use. Building. Construction. Building. Construction. On the way. Roger. On the way. Upgrading. Not enough building materials. Construction. Complete. Vamos a mejorar estas. Enemy approaching. Upgrading. Construction. Complete. Upgrading. Construction. Complete. Upgrading. Construction. Complete. Upgrading. Ya ves. Todo lo que le podamos tocar, las pelotas, se los vamos a tocar. Esas podridas y zombificadas pelotas les vamos a tocar. vamos a tocar. Dejamos aquí un poquito de top chaos. Ahí está. Producing. Repairing. Construction. Complete. Y ya, si pudiésemos colocar minas por aquí, sería lo más, ¿eh? Upgrading. Para empezar a joderles, ya, ahí está. Desde que salen del búnker. ¡Pum! Ya le damos una escolta de drones, nada más salir, tío. Increíble. Vale, un tanque menos. Congelamos a estos. Bloqueamos a estos edificios. Dejamos tocado en general a todo el mundo. Más minas. Madre mía. Si esto no es fortificarse, yo ya no sé. ¡Uf! Hemos tenido suerte de que no nos hicieran caer por el precipicio. Bien hecho, comandante. No podemos quedarnos demasiado, pero seguro que hemos ganado tiempo suficiente para echar un vistazo en el interior. Voy a preparar el drone. Aterrizador intacto, sin bajas de tripulación y sin edificios destruidos. Y monolito investigado. Desafío. Todas las oleadas llegan antes. A ver, eso no me ayuda. Me complica. Muy bien. Misión 19. Llevo algún que otro intento. No os voy a mentir. Y los comandos. Los comandos están bien, pero... Casi creo que vamos a necesitar que las hordas lleguen 30 segundos más tarde. Voy a intentarlo esta vez con 30 segundos más tarde de hordas. La doctora se vuelve muda cuando está investigando, lo cual es tan admirable como frustrante. No ha cambiado nada. En cualquier caso, antes me ladró que ya casi he acabado de analizar los datos que recuperamos, así que pronto sabremos algo. Ahora mismo estamos casi en la cumbre, acercándonos a la ubicación 19. Vale. Pues lo primero... Pedir refuerzos. Madre mía, comandante, mire eso. Están por toda la montaña. Se están agrupando. ¿Cómo pueden quedar tantos? Sea lo que sea lo que está causando la migración, no podemos creer. Estamos en una pendiente estrecha y todos ellos vienen por el sur. Que Dios nos ayude. Todos vienen por el sur y todos vienen muy seguido. Es el problema de esta misión. Por eso lo de los 30 segundos me podría ayudar. De hecho, vamos a esperar a esto, ¿vale? Y ahora metemos un centro de investigación. Y a investigar drones. Vale. Y a ver si esos 30 segundos extra de retrasar la horda me permiten hacer alguna historia, ¿no? Que por lo pronto esas historias lo que van a hacer son dos torretas que vamos a tratar de mejorar al máximo. Upgrading. Upgrading. Constructions complete. Constructions complete. Upgrading. Constructions complete. No enough building materials. Vale. Y ahora ahorrar para pedir más refuerzos. Constructions complete. Estas dos ya están al máximo. Bien. Voy a necesitar astronautas aquí, ¿eh? Yo ya lo siento mucho, pero es que, claro, estamos muy jodidos de gente. Mira, si queremos que lleguen a tiempo vamos a tener que mandar a estos pintamonas. Luego, cuando vengan los refuerzos ya los mandaremos de vuelta, pero de momento necesitamos el frente ya. Investigación completada. Vale, pues esto lo vamos a vender. Y este tío se va a ir a generar recursos. De hecho, ¿qué coño? Se va a venir a generar recursos aquí. Vale, de momento tendrá que bastar. Upgrading. Constructions complete. Upgrading. Constructions complete. Aquí también voy a necesitar el enlace ascendente. Pero bueno, de momento no nos flipemos tampoco. Building. Constructions complete. Upgrading. Constructions upgrade. Ah, no, espera, que tú eres tú eres normal y tú también. ¿A dónde coño mandé? Aquí llegué a comprarle escudo. No. Vale. Esto lo podemos vender ya. Dismantled. Correcto. Correcto. Reinforcements. Reinforcements. On the way. On the way. On the way. On the way. Building. Construction. Upgrading. Construction. Upgrading. Constructions complete. Reparamos, reparamos. Reparamos. Mejoramos. Montamos el enlace. Uno de los muchachos se tiene que ir para aquí sí o sí. 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 Building. Constructions. On the way. Constructions complete. Upgrading. Construction complete. Researching. Repairing. Construction complete. Y vamos a montar también. Bueno, mejorar primero. Building. No nos vendría mal tener armamento, la verdad. No nos vendría mal tener armamento, la verdad. Muy bien. Más refuerzos. Hostia, mira a este pobre hombre. On the way. Roger. Building. Construction. On the way. Upgrading. Construction. Upgrading. Vale, minas por aquí. Construction complete. Vendemos esto. Muy caro de defender, me parece a mí. Upgrading. Construction. Upgrading. Reducing. Construction complete. Construction complete. Se van a empezar a cargar mierdas, tío. Buah, de casualidad. Vale. Buf. Su puta madre, chaval. Esto está todo mejorado al máximo, ¿no? Los tres que nos quedan aquí. Bien. Más tres cincuenta para el que queda. Esto ya está al máximo. No veo ya mucha lógica en pedir más refuerzos. Prefiero ahorrar. Prefiero ahorrar pasta para las armas mismamente. Para más minas incluso. Y también para reparar. De hecho, hemos mejorado el primero. Vamos a mejorar el segundo. Upgrading. Se me ocurre que también una mejora muy útil que podríamos tener en esta misión es la de tener un núcleo extra de energía. Podría ser bastante útil. De hecho... Bueno, a ver, es que más o menos... Ahora ya tendría que vender. O sea, yo podría perfectamente... Vender esto... Y mover esto... Al frente, para tener más torres. O sea, antes de nada. O sea, antes de nada. Todo lo que sean torres extra nos vienen de lujo. De hecho, me caben dos más. Ya los tendremos. Ya los tendremos. Vale, ahí está. Los dejamos algo tocados. No, 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 no. No quiero vender. Y... Ahí estamos. Incluso podría congelarlos, eh. Si vemos que hace falta. Y por otros 700... Podríamos poner incluso otra torre. Ojo, ahí la calentada, eh. Y seguiríamos teniendo otros dos astronautas. Pero bueno, no nos van a hacer falta tampoco. Tres. ¿Por qué hay uno ahí dentro? Ah, vale, claro. De la que vendimos antes. Cierto. Vale, pues mejorando para poder meter otra torre de drones. Verás tú las risas. Más mutantes también. Joder, es que no se acaban nunca. Al menos dejamos todas las torres mejoradas al máximo. Ahora ya ahorrar para... Hostia la puta. Eh... Mira. Despejamos aquí un poco. Vale. ¿Cuál quiere le da ahora otra bomba nuclear? Vale, ese listo. Madre, espera. Que ahora... El wombo combo, eh. Congelamos. Vale. De esta nos hemos librado. Por muy poco. Pero nos hemos librado. Así que ahora a meterle caña a los campos de minas. ¿Cuántas más minas mejor? Esto ya va a ser en plan... ¿Y cuántas minas vas a poner? Sí. De hecho, ¿qué me beneficiaría más? ¿Estos o estos? Porque por ahí andan de alcance, ¿no? Más o menos por ahí andan de alcance. Upgradar. Cuantas más minas... Cuantas más minas, mejor. Ya estoy intrigado. A ver. Pared... Eléctricos. Los cabrones estos de los eléctricos, tío. Vale. Nos van a mandar eléctricos. Me va a dar tiempo a mejorar otro campo de minas antes de que lleguen. Upgradar. Y si mejorásemos otro más, yo creo que ya sería, vamos... El frontal definitivo. Yo creo que lo tienen bastante bajo control, ¿eh? Más minas. Vale. ¡Oh! No contábamos con esto, ¿eh? Vale. Vamos a recuperar... Armas. Ahí está. Y pues ya el resto sin comentarios, ¿no? Ahora se viene una de eléctricos con los... Con los otros. Con Morraya. Eléctricos con Morraya. Pero vienen demasiado juntos, para mi gusto. Ahí está. Vamos a limpiar un poquito, ¿no? Más minas. Ahora protegemos los edificios. Ahí te quedas. Toma ya. Comandante, todo listo. He acabado mi análisis. Aguarde un poco, doctora. Tenemos que salir de aquí. Comandante, esa fue solo la primera oleada. Las demás siguen avanzando. Esta pausa es su migración. En la migración es la única que tendremos. Y no creo que el suelo vaya a soportar el preso. Voy a trasladarnos a la cima. Ahí podremos reagruparnos y con un poco de suerte encontrarnos con... Que solo nos queda encargarnos de los últimos. De una vez por todas. El aterrizador está intacto. No hemos sufrido bajas. Ni nos han destruido edificios. Bien. Lluvia de meteoritos. Hostia, un ataque orbital. Poco menos, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar con la... Aparentemente última misión. Iba a decir primera. Misión 20. El levantamiento. He estado probando cositas en esta misión. ¿Vale? Probando distintas ventajas y demás. Y la verdad es que... Seguramente hay varias opciones. Pero vamos a probar. Que yo creo que puede ser muy bueno. Y no le hemos probado todavía. Las cápsulas de suministros. ¿Vale? Porque si es lo que yo creo que es. Es lo que mejor nos va a funcionar en esta misión. Vamos allá. Gracias, comandante. Con los monolitos que tenemos y los datos de la última estación... Tengo las respuestas que llevo buscando toda mi vida. Ahora sé lo que es este lugar. Se lo contaré todo pronto. Pero ahora tenemos que atender una tarea más urgente. Por suerte sé cómo podemos sobrevivir a esto. Vale. El problema de esta misión... Es que no hay campos de recursos. Así que tenemos varias opciones. Una... Si es la que creo que es esta. Es que nos manden recursos cada poco. Otra sería que nos den más dinero. Más recursos por cada enemigo abatido. Cada enemigo abatido te da unos recursos. Pero hay una ventaja que te da todavía más. Yo voy a probar otra que es envíos de recursos. Se llama despreocúpate. Ya la habéis visto. Vale. Los primeros refuerzos... Vienen por todas partes. ¿Cómo se supone que vamos a enfrentarnos a ellos? Con calma, comandante. Si mi hipótesis es correcta... Esto es una base subterránea rodeada por una valla protectora. Es el pilar activo de ahí. El de la derecha todavía tiene un monolito instalado. Eso es lo que son en realidad fuentes de energía. Si mandamos a la tripulación a instalar los 19 monolitos que hemos reunido... Podemos reactivar toda la valla antes de que lleguen y los destruyan. Confía en mí. Hágalo y tendremos probabilidades de sobrevivir. Vale. Perfecto, perfecto. Lo primero... Vamos a poner una de investigación. Hijo de puta. No has pillado esto. Cabrón. Vale. Estos son envíos de recursos. Que es pasta por la puta cara. Lo que no nos viene nada mal. Tal y como estamos. Vale. Estos ya se van a ir reventando ahí. Así que estas zonas ya están protegidas. Pedimos refuerzos. Vamos a pillar aquí el escudo. Vamos a pillar aquí el escudo. Vamos a pillar aquí el escudo. Y vamos a activar una más Y ya de aquí Mira, esto lo vendemos Y que se empiece la fiesta Y ahora hay que aguantar aquí Pues un tiempo Vamos a conseguir pasta suficiente Como para montar todo lo que podamos aquí Antes de acabar de cerrar Vale, ahí está Ya no cerramos más Ahora les dejamos que vengan con todo De hecho vamos a montar un hospital Para curar aquí al personal Y voy a pedir más refuerzos Listo, vamos a dejar que se estampen ahí Y vamos a seguir ahorrando Para cada vez más y más torres de estas Vale, vamos a montar todas las que pueda de nivel 1 Y luego las vamos mejorando Mira, más recursos Pillenme aquí, por favor Building Construction Construction Building Ahora mejoramos todo Todo lo que se pueda, ¿no? Buah, ya el rendimiento se va a la puta Porque vosotros fijaos lo que se está viniendo, ¿eh? Que voy a dejar esto para que lo veáis Se está viniendo lo más grande, ¿eh? Vamos a mejorar las torres al máximo Y vamos a aprovechar que se estampen contra la valla Que esto es dinerito gratis No es infinito, no obstante Fijaos ahí arriba a la derecha Quedan 600 enemigos por atacarnos en esta oleada Pero al menos Nos vamos a aprovechar, ¿no? Y de vuelta Y cuando se acaben los enemigos Solo vamos a hacer tiempo Para que vengan más envíos de suministros Y vamos a poner drones aquí para aburrir Todos los que pueda Todos los que me permitan los núcleos De hecho aún puedo colocar uno Por esta parte En esta parte todavía puedo colocar uno Que voy a poder mejorar Dos veces Luego vamos a mejorar Lo que me va a permitir montar Un extra más Por... Bueno, no Dos por aquí Y uno por aquí Tres más vamos a poder Venga, esos envíos ahí De suministros Y ahora simplemente hacer tiempo Porque ya veis, ¿no? Las historias estas De que ya hemos completado Ahora a hacer tiempo Que vengan envíos de suministros Va a ir un poco lento Y van de 400 en 400 Pero eso De hecho no voy a pedir más astronautas Ya con estos que llegan Yo creo que tenemos suficientes, ¿no? Quiero decir, ahora mismo Tenemos a cinco tíos Y puedo construir Dos torres más O sea que Ni tan mal, ¿no? Si hacemos tiempo suficiente Podríamos Cerrar esto Y por tanto Entrar a la base Propiamente dicha Con el máximo De torres Mejoradas al máximo Y eso es lo que quiero La verdad Entrar ya Con todo Petadísimo No van a tener La última mejora La de las No vamos a tener minas No obstante La cual es una putada Pero más que nada Porque las minas Me llevarían un tiempo Brutal ¿No? Venga Tú para aquí Y a hacer tiempo Otro paquetito Y construimos La otra Igual bajamos así, ¿eh? Con las que tenemos ahora Para no echarnos aquí Tampoco 75 horas Esperando estos envíos De suministros Pero bueno Con que me dé Para Tres más Es que realmente Solo tengo que Esperar aquí Hacer tiempo suficiente De hecho Te digo más Podría ahorrar Montar el enlace Ascendente Esperarme aquí Igual Yo que sé Una hora Recoger paquetes Y más paquetes De suministro De estos Recoger paquetes De suministro Como si los fuesen A prohibir Montar un enlace Ascendente ¿Cuánto cuesta? 200 Luego ahorrar 800 O sea Dos envíos Para cada una De estas Que es una locura Poner un montón De minas Y luego venderlo Yo creo Voy a hacerlo Con una Y lo voy a probar Porque si es así Dejamos todo Petadísimo De estas torretas Y nos Cundía bastante La verdad Ni aunque sean Las cuatro De las esquinas ¿Sabes? Porque si no Se nos va a hacer Esto un poco Infinito Yo creo No me va a dar La paciencia Me conozco Y no me va a dar La paciencia Pero realmente Yo creo que las minas Pueden hacer la diferencia Aquí 400 Más Vale Esto ya lo tenemos Al máximo Ahora está También al máximo Ay Dios mío Realmente No se pueden pedir Más astronautas Una vez que entras En la base Y entiendo Que los suministros Pasarán otro tanto De lo mismo Que no me dejarán Traer suministros Entonces Es por eso Que quería Aprovechar Ahora Al menos Para dejar Todo bien Preparado Una defensa Acojonante Y luego Bajar bajo tierra Y darles Para el pelo Esos cabrones Bueno La fábrica De armamento Me la tienen Prohibida Así que Tenemos que Depender De las torres Sabéis que vamos a hacer Que yo soy gilipollas Mira Le damos turbo Al tiempo Tío Que nunca lo he hecho Porque no me No me tiene mucha lógica Pero hoy le vamos a dar Caña a esto Le damos turbo Va a pasar esto rápido El farmeito rico Y ya pondremos El máximo De torres Y todo De hecho Vamos a meter Primero el máximo De torres O sea Vamos a ahorrar 700 Para cada uno De estos núcleos Vamos a mejorarlos Y luego vamos a A pedir más historias Primer núcleo Mejorado al máximo Necesito Tres envíos Para mejorar Un Bueno Miento Dos Dos envíos Y aquí Tranquilamente Le da tiempo Al resto de zombies Que puedan quedar En el planeta Le daba tiempo Perfectamente A venir aquí Linda Baker Que va a ser Nuestra recolectora Luego pillaremos Un astronauta Para cada una De todas Las torres Posibles Y luego Le pondremos Minas A absolutamente Todo Y nos sentaremos A ver como Destrozamos A todos los enemigos Mejoramos Esta también Al máximo Y nada Tranquilamente Y yo que pensé Que esto no lo iba a utilizar Nunca El avance rápido Y el avance Muy rápido Pero coge La historia Esta mamón Aún así Se va a hacer Eterno Venga Pillamos aquí Vale Ya están Mejorados Al máximo Los tres núcleos Lo que me da Cinco Y cinco Diez Y cinco Quince Torres En total Quince Torres En total Y tenemos Cuatro Cinco Seis Siete Espera Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Faltarían Cinco Torres O sea Cinco Envíos De estos Vamos primero a montarlas Todas Vamos a necesitar Pedir refuerzos Por lo menos Una vez más Para tener Todas las torres Más luego Mejorarlas Más montarles Las minas No nos olvidemos De las minas La última torre No va a llevar minas Porque vamos a vender El enlace ascendente Más hacer la prueba Hay que hacer la prueba También Del enlace ascendente Vale Mandamos refuerzos Bueno Mandamos Pedimos refuerzos Bueno Y si Si nos fuese La olla Podríamos No solo hacer eso Mejorar todas las torres Sino pedir astronautas Hasta llenar el anillo O sea Me podría poner A pedir astronautas Hasta llenar el anillo Que no Entrase un puto zombie Sin enfrentarse A veintisiete Millones de astronautas Vaciar lo que es La estación espacial Todos aquí abajo Esperando Vale Vamos a montar Entonces Aquí Vale Cuatro más Esto está al máximo Esto está al máximo Esto también está al máximo Tendríamos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce No me dan a mí Las cuentas Está al máximo Están todas colocadas No se estarán solapando O algo Bueno Vamos a mejorar Las que tenemos Esto ya está al máximo Las que tenemos Al máximo Vale Perfecto Al máximo Y a esta le falta Una de más Esta Estos también están al máximo 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 ¿Qué te parece tío? Igual si tengo solapado En alguna parte Alguna de estas historias Vale Esto está al máximo Ya Igual si muevo un poquito Vale Ah No Espera ¿Qué coño? Me deja hacer más Y estas porque están alimentadas Bueno a mí me da que esto está medio bujo o algo No Mira Si cuela, cuela Si cuela, cuela A mejorar al máximo Yo creo que nos vamos a bajar sin minas O a lo sumo haré La torre de cada esquina Con minas Y ya nos vamos para abajo Porque aún en la velocidad rápida Me estoy dando cuenta De que esto va a ser Madre mía La hostia de largo Para que luego resulte ser todo un paseo Y esto todavía quedan Tres paquetes Para poner las Otras tres torres O sea voy a necesitar Más refuerzos Ahora sí que no me dan las cuentas O sea otras cinco torres Sí que me descoloca totalmente Pero no seré yo El que se queje Vale Ahí está Y en teoría Pudo montar otras dos Y si dejamos el enlace ascendente O sea nos bajamos sin minas Pero dejamos el enlace ascendente Para la pasta que ganemos bajo tierra Invertirla en campos de minas Puede estar bien también Vale vamos a pedir refuerzos Para esas nuevas torres Que voy a construir Más recursos Voy a sacar a este tío Para ir a por el próximo Paquete de suministros Salvo que lleguen antes Los refuerzos Llegan a la par Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente